Antonio, ¿tu papá? Sí. Bueno, estamos de regreso, Luis Omar Morales, la zona de juego. Tu nombre, perdón. Marco Antonio Hidalgo. Marco Antonio Hidalgo, muchísimas gracias. Que, bueno, tú fuéramos parte de la organización Cachorros de León. Así es. Que promueve el fútbol americano y además con participación activa, pues, desde muy niños, ¿no? Claro, claro. Te dejo aquí con Luis Omar, que además... ¿Qué tal, Fernando? También para hablar luego de lo que sigue en deportes, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pues, tenemos a Marco Hidalgo. Bueno, pues, estamos platicando acá afuera y ya... Siento como si ya tendremos un buen rato platicando. Pero, bueno, Marco, pues, pláticanos de esta organización Cachorros, una institución de aquí de León que, pues, ya tiene tiempo, bastante tiempo aquí en León fomentando, pues, por supuesto, en primer lugar, por supuesto, la práctica deportiva y, en específico, por supuesto, el fútbol americano. Ahora, en esta, viene, digamos, una nueva etapa en el equipo por la cuestión de la infraestructura, el espacio en donde practican. Platícanos un poco acerca de esta institución, Los Cachorros de León, que, bueno, pues, ha sido, digamos, semillero de jugadores de fútbol americano leoneses que han destacado sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Así es. Sí, pues, mira, como te comento, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este, te comento, nuestra organización, pues, bueno, como ya lo dijeron, tenemos 37 años trabajando en eso, ¿no? Es siempre trabajando mucho, con muchos, con pocos recursos, pero con el corazón bien puesto en esto, sobre todo buscando desarrollar a los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, ¿sí? Tanto, primeramente, la familia, ¿sí? Para nosotros es importantísimo la integración familiar, es medular en lo que hacemos con los jóvenes. Este, obviamente, pues, también la parte deportiva, ¿no? La parte deportiva les ayuda a muchos de ellos, como ya bien lo comenté hace ratito, es para salir catapultados a muchas universidades, conseguir becas, la UDLA, TEC de Monterrey, este, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas, pues, instituciones que tienen programas, son los programas más fuertes en México. Entonces, nosotros, siempre, nuestro principal objetivo es formarlos, ¿sí? Y, sobre todo, pues, apoyarlos, ¿sí? Este, siempre trabajando con pocos recursos, como te digo, pero siempre con todo el corazón y la disposición. Ok, bueno, vemos algunas imágenes. El trabajo, bueno, va desde los pequeños, de los 8 años, 10 años, calculo, hasta, pues, ya, precisamente, como lo comentas, ¿no? Ya jóvenes en la etapa universitaria. Ahora están utilizando un nuevo espacio, un nuevo terreno en donde están trabajando. Se ha hecho una inversión importante para mejorarlo, pero que, bueno, justamente esto requiere también un esfuerzo, ¿no? No nada más de la institución, de los jugadores, de las familias también, platícanos un poco cómo están en ese, en la actualidad, en esa circunstancia, porque, pues, un esfuerzo de esta magnitud, pues, trae resultados, ¿no? A una institución mucho más consolidada, ¿no? Claro, sí, así es, claro. Estamos invirtiendo en este momento en un campo de juego, un campo que tenga toda la infraestructura necesaria para nosotros poder participar en esta liga, en esta liga que estamos, que en este año brincamos a UNEFA. Primero, para cumplir todas las expectativas y todos los requisitos que nos pide UNEFA, ya que no puedes participar en cualquier campo. Y ver que UNEFA no es cualquier liga, ¿no? Exactamente. UNEFA, pues, es la liga más fuerte, de las más importantes que hay en México, de donde sale todo el talento para Liga Mayor. Incluso muchas de las organizaciones tienen sus programas de Liga Mayor, como es un AM Politécnico Autónomo del Estado de México. Entonces, sí, realmente se necesitan muchos recursos y realmente siempre trabajamos con recursos muy limitados, ¿no? Por ejemplo, aquí en este terreno, pues, no es de nosotros, lo estamos, lo rentamos, un terreno que estamos rentando. ¿Dónde se ubica? Estamos ubicados en Boulevard Vertis Campero, esquina Timoteo Lozano. Digo, Vicente Valterra, perdón. Vicente Valterra. Y se está haciendo una inversión fuerte para, bueno, primero para construir el espacio allí en este terreno y después, pues, para darle mantenimiento, ¿no? Así es, claro, sí. O sea, el mantenimiento prácticamente es lo más caro. Se lleva, pues, sí, bastante dinero semanalmente. Un aproximado casi 5 mil pesos por todo lo que es sistema de riego. Entonces, sí, realmente se está haciendo una inversión muy fuerte. Y sí, pues, la verdad, trabajando con pocos recursos, ya que no todos nuestros jugadores son gente que puede pagar. Aquí somos un deporte donde integra. O sea, todo tipo de clases sociales están con nosotros y siempre tratamos de apoyarlos, ¿no? Pues, realmente las temporadas, pues, lo que es el campo, lo que cuesta tu inscripción a la liga, uniformes, el equipo, realmente es muy caro. Entonces, pues, siempre estamos tratando de darles lo mejor a los jóvenes en lo que es el material de entrenamiento, que es muy especial, muy en específico lo que utilizamos. Entonces, pues, siempre de alguna u otra manera sí batallamos, uno en la cuestión económica. Y sobre todo, hacer énfasis en la cuestión inclusiva, ¿no? O sea, como lo veíamos, son niños desde pequeños, también, por supuesto, ambas ramas, varonil, femenil. ¿Cuál es el objetivo ahorita, digo, más allá de que se busca, pues, consolidar un poco más la cuestión del campo, del terreno de juego para poder seguir brindando esta actividad? ¿Cuál sería el objetivo del equipo? Sobre todo ahora en esta nueva etapa en la que comentamos que, pues, ingresan ya de manera directa a la UNEFA, ¿no? Tratando de llegar, pues, a los primeros planos. Exactamente. Sí, mira, bueno, el objetivo ahorita, el principal, es, bueno, tener un campo digno para los jóvenes. Pero también tenemos, bueno, uno de los objetivos más ambiciosos de la organización es tener un lugar propio donde nosotros no estamos rentando, sino que ya todo lo que necesitamos, tener en un campo de entrenamiento desde vestidores, un campo de prácticas, un campo de juego, pues, lo tengamos, este, tengamos espacio para nosotros poder trabajar. Si en este caso, pues, nosotros, como te digo, estamos rentando, entonces, realmente, pues, estamos en expensas de, en el momento que nos diga el dueño de la propiedad, ¿sabes qué? Se acabó el contrato, híjole, todo eso que tú pudiste invertir ahí, pues, hay cosas que se pueden llevar, pero el pasto, pues, no lo podemos llevar, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos problemas ahí. Y nuestro objetivo más grande es conseguir un lugar apropiado para que los niños puedan, este, desarrollar el fútbol. Y te digo, sobre todo, seguir integrando, ¿no? Nosotros no somos un equipo de élite que decimos, bueno, pues, nosotros, porque hay equipos que así son, es la realidad. Dicen, bueno, yo solamente al que me puede pagar mi temporada lo tengo, solamente yo hago un corte de jugadores. Entonces, nosotros no, siempre tratamos de integrar a todos, ¿no? Tú no tienes dinero para esta institución, pues, híjole, pero el asunto es que juegues, que te integres. Pero sin dejar de lado también la parte competitiva, ¿no? Exactamente. Por supuesto, se incluye a, pues, cualquier joven, a cualquier niña. Pero, bueno, también el equipo, pues, tiene visión, ¿no? Entonces, platicábamos que hay varios jugadores que ya están, o sea, que salieron de la institución y que están becados en diferentes universidades gracias a su participación en cachorros en el fútbol americano. Así es, claro. Sí, te comento, nosotros tenemos, por temporada siempre nos están visitando, por ejemplo, la Universidad de las Américas. Tuvimos la oportunidad de estar en una capacitación en febrero. Tres días estuvimos con el staff del coach, Fischer, aprendiendo fútbol, precisamente para nosotros traer todo ese recurso técnico y poder lograr nuestros objetivos como equipo. Nosotros sí estamos hablando de formación, pero parte de la formación es enseñarle al jugador a ganar y a ganar de la mejor manera. Este, con disciplina, con entrenamientos de buen nivel, ¿sí? Entonces, siempre es lo que estamos buscando. Siempre estamos buscando capacitarnos. Realmente, el fútbol americano, bueno, le llamamos el juego de la vida, ¿no? Y es precisamente por eso. Si no te capacitas, te quedas atrás. Y vemos algunas imágenes de jugadores que salieron de cachorros y que ahora están en otras instituciones, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, en esa foto vemos a Pablo, a Pablo Castellanos, y vemos a César, los dos, bueno, en 38 como en 89. Ellos están en la Universidad de las Américas. En algunos otros tenemos a Fernando Mejía, que él salió de cachorros. Él es, bueno, el 26 es Santoyo. Él juega como en Borregos Puebla y fue capitán de la defensiva que ganó el Mundial de Fútbol Americano Estudiantil. Le ganó a Estados Unidos. De hecho, de una manera muy convincente les ganaron. Te digo, son varios jugadores. Ahí está, por ejemplo, Luis Carpizo, él también de Extracción Cachorra. Él está en Borregos Toluca. Y te digo, muchos otros jugadores más. Ahí, entonces, te digo, Fernando Mejía, pues Fernando Mejía jugó sin fatiles aquí. Lo becaron en Puebla para hacer su prepa. Digo, pues en Irapuato. Y de Irapuato salió al TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Él logró ser el MVP del Mundial de Fútbol Americano. Fue el jugador más valioso. Este, te digo, pues entre muchos otros, ¿no? Que están destacando ahorita. Te digo, algunos otros se me están de repente yendo. Pero tenemos varios jugadores. Y los prospectos que están ahorita ya invitados a traer. Y todo lo que le han llevado, han estado dándole seguimiento. Los coaches tanto de la UD, la TEC de Monterrey, para hacer las pruebas y poder reclutar. ¿Qué tanto ha impactado en la zona el hecho de que haya una, se haya creado, por ejemplo, una liga como la LFA, la Liga de Fútbol Americano, que, bueno, tiene apoyo de la CONADE, está en su segunda temporada, está por terminar. ¿Qué tanto ha influido en la zona, en los jugadores de aquí, de la región, el hecho de que ahora ya exista una liga un poco más, mejor organizada? Claro, bueno, mira, principalmente para todos estos jóvenes, es una catapulta, ¿no? Ahorita, bueno, la liga todavía no se consolida al 100%. La cuestión de los salarios, Teo, porque yo tengo amigos en Dinos, los salarios no son muy buenos, pero por la proyección que se está dando, estamos hablando de unos cuatro o cinco años más, el nivel de competencia y, sobre todo, los salarios van a ser mucho, muy, muy atractivos para ellos. Entonces, muchos de ellos pueden estar haciendo carrera ahí. Entonces, sí, de alguna u otra manera ha impulsado mucho, se ven más motivados los jóvenes, para poder llegar a esta liga. Y, sobre todo, te digo, no quitando nunca el objetivo, que primero es estudiar, ¿sí? Lograr sacar su carrera universitaria y después ahí brincar. Y tener, pues, también esa herramienta, ¿no? Tener el EPA, decidir, juego aquí, porque me conviene. O, si no, decir, me voy a trabajar, ¿no? Porque, pues, también gano mejor en esa cuestión. Sí, ahorita están. Pero hay mucha motivación, mucha motivación. Marco, prácticamente para terminar, la gente que esté interesada en unirse a su institución, ya comentamos la ubicación del terreno de juego del campo, en donde, ¿qué días entrenan? ¿Cómo le pueden hacer para poder ingresar al equipo? Mira, estamos entrenando de lunes a sábado. Entrenamos entre semana de seis y media a ocho de la noche. Y el sábado entrenamos de cuatro a seis de la tarde. Ya, pues, estamos casi a punto de comenzar la pretemporada. Y, pues, todos los que quieran estar, sí es importante que se presenten en esta semana, porque ya vamos a cerrar la cuestión también de las inscripciones. Los niños están entrenando desde enero. Entonces, los que quieran ahorita, pues, de alguna u otra manera, hay que empezar a cerrarlos. Y ya llegó un tiempo donde sí no podemos aceptar, por muchos factores, ¿no? Porque es peligroso para ellos, porque no tienen el tiempo de preparación y porque se vienen los registros de la liga. ¿Qué edad es? Mira, nosotros manejamos desde lo que es la baby. Ahorita la baby, pues, ya están en temporadas. Y ya, lo que es la baby flag y preinfantil equipada, ya están en temporada. Y lo que es hasta infantiles, tenemos hasta la edad de 14 años. ¿Desde los, qué? ¿Desde los ocho? Desde los ocho años. Ajá. Desde los ocho años hasta los 15, perdón. Sí, y de ahí ya brincan a juvenil. Sí, de juvenil, pues, a intermedio. Ok, Marco. Bueno, pues, ahí está, si no, un número telefónico. Claro que sí, es el 1-61-78-21, con el señor Antonio Hidalgo. Ok, y si no, también están las redes sociales, en Facebook, están como Cachorros de León. Cachorros de León Oficial. Ok, pues, ahí también pueden encontrar informes para que, si gustan, bueno, pues, ingresar a esta institución, que, bueno, como lo comentamos, pues, tiene esa facilidad, ¿no? O sea, aparte de ser inclusivo, pues, también va hacia la parte competitiva, en donde, bueno, pues, a final de cuentas, es de los objetivos, ¿no? También sobresalir en este ámbito. Y que, bueno, pues, esperamos que más adelante también nos vuelvan a acompañar aquí para ver los resultados, ¿no? Dentro de esta temporada. Claro que sí, claro que sí. Para si nos invitan, pues, con todo gusto estamos. Gracias, gracias, Marco. Gracias, Marco. Muy amable. Muchas gracias. Pues, listo, nada más comentar. Hoy comienza la liguilla de... Gracias. Gracias.